El 5 de septiembre de 1997, los pobres de Calcuta lloraron la muerte de la pequeña monja que les sacó del infierno de la calle. Ese día, Madre Teresa de Calcuta murió en la India rodeada de las primeras monjas de la congregación. Seis años después de su muerte y en un tiempo récord, fue beatificada por Juan Pablo II. Este año se le recuerda especialmente porque se cumple el centenario de su nacimiento. Madre Teresa no tenía ni proyectos ni fórmulas para solucionar el problema de la pobreza en el mundo. No buscaba esto. Ella amaba a los pobres y se preocupaba de cada uno de ellos. Llegó a la India el 6 de enero de 1929 como miembro de las hermanas de Loreto. Allí enseñó en el Colegio de Santa María y fue la directora del centro. Madre Teresa, que escogió este nombre por Santa Teresita de Lisier, era feliz en su congregación. Pero en 1946, cuando viajaba por la India, recibió lo que ella llamó la llamada dentro de la llamada. Dos años después, la iglesia le permitió vivir fuera del convento para servir a los más pobres de entre los pobres. La primera persona que acogió fue una mujer moribunda enferma de tuberculosis. Después de adoptar la ciudadanía india, fundó la Congregación de las Hermanas de la Caridad en 1950. Su hábito sería un sari blanco con rayas azules, mal visto entre las indias porque lo usaban las mujeres que limpiaban. La primera casa que fundaron fue el Nirmalridai, para acoger a los moribundos. Una vez un periodista describió este lugar como el infierno. Para Madre Teresa era un pequeño paraíso, porque allí había amor. Cada mañana, Madre Teresa, junto con otras hermanas, andaba por las calles de Calcuta para recoger a los moribundos, niños huérfanos o enfermos. Un día le preguntaron, madre, ¿cuál es el día más bonito? Respondió, hoy, porque todavía puedo hacer el bien. ¿Y qué es lo que hace más infeliz al hombre? El egoísmo. Su mensaje de dar con amor hasta que duela y su obra conmocionaron al mundo. En 1968 recibió el Premio Nobel de la Paz, pero su discurso en contra del aborto no gustó a muchos. En aquel momento había casas en la India, en Venezuela, Italia, Tanzania y Hong Kong. Más adelante consiguió abrir una casa en todos los países comunistas. Uno de sus mayores admiradores fue Juan Pablo II, que la visitó en la India y le cedió un pequeño edificio del Vaticano para acoger a indigentes. Actualmente la congregación cuenta con 4.500 miembros y está presente en 137 países. También cuenta con hermanas contemplativas, padres misioneros y hermanos activos y contemplativos. Junto a ellos trabajan, en todo el mundo, más de un millón de voluntarios. Llegué a la casa de acogida de Roma, donde había un hombre que cortaba pan. Me acerqué a él y le ayudé. Después preparamos las mesas y servimos a los indigentes. Cuando terminamos y salí, me encontraba realmente bien. Nunca pensé hacerme una foto con Madre Teresa porque era como nosotros. Siempre estaba entre nosotros, entre los pobres, los marginados, entre sus colaboradores. Tras su muerte se descubrió que Madre Teresa sufrió mucho desde la fundación de la congregación. Ella lo llamó la noche oscura, es decir, no sentía a Dios. Pero esto no le impidió servir a los pobres. Si me convierto alguna vez en santa, escribió, seré una santa de la oscuridad para iluminar a los que viven en la tierra.